Y.com.mx trae para ti las noticias más relevantes del día. Iniciamos el resumen de este día con la nota titulada Confirma Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Red de Distritación en Colima. La Sala Superior validó la red de distritación realizada por el órgano electoral de Colima para la elección de 2015, pues esta se aprobó el 2 de abril de este año, antes de la reforma constitucional en materia electoral. Concierto político de Viviano Moreno Montes de Oca. Con anterioridad, solía decirse que en el Congreso del Estado era el semillero de candidatos de todos los partidos, ahí presentados a los diferentes cargos de elección popular, incluido el de gobernador durante el reinado federal de los panistas. Vea completa esta nota ya en i.com.mx. La columna Nosotros de Ángel Ramírez, titulada Enfermo de Utopía. Con los temas, una consulta por favor y las metas de la cura. Más de 200 beneficiados en la campaña Te Quiero Papá sin Cáncer en Cuauhtémoc. La presidenta municipal Indira Vizcaíno Silva destacó que este es un acto de responsabilidad y amor asumido por los padres en atención a su salud. Piden pescadores de manzanillo intervención del Congreso local. Diputados locales asistirán a la zona pesquera para buscar una solución a la problemática. Congreso declara válida la reforma constitucional en materia penal. Dará paso a un nuevo sistema de corte acusatorio, adversarial y oral. Incontrovertible. Colima entre estados con menos corrupción. Afirma Baldovinos. Pese al discurso de la oposición, el estado de Colima es uno de los que registran menor prevalencia en actos de corrupción, pues las cifras que al respecto dio a conocer el Inegi resultan incontrovertibles. Aprueban descontar recargos por adeudos de predial y agua. En votación unánime, el Congreso del Estado aprobó estímulos fiscales para los contribuyentes del impuesto predial de los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Iztlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. Y para los usuarios de agua potable de Armería, Comala y Minatitlán. Indira Vizcaíno invita a participar y convivir en los bici paseos nocturnos. Con la participación en todo el recorrido de la Presidenta Municipal, Indira Vizcaíno Silva, arrancó el primero de los bici paseos nocturnos que organiza el Ayuntamiento de Coquimatlán a través de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte. Hasta aquí el resumen de este día. Todas las notas completas en nuestro portal i.com.mx